amigos como están bienvenidos a la simulación de canal 49 es domingo la verdad es que no me dio mucho chance de hacerlo en el sábado tuve que salir en la semana por cuestiones laborales y andando corriendo para todos lados pero lo prometido te da y bueno ante la noticia de el trade ya anunciado el día de hoy de los de los atlanta falcons con los tennessee titans por julio jones y que por fin llega a tennessee no pues va a ser duro ese encuentro que vamos a tener contra ellos pero bueno se acabó el hype ya de los de los de los de jones en san francisco y lo van a tener los titanes así que vamos a rifarnos contra estos titans de tannehill de jadebun cloney de jones ahora ya julio jones derrick henry ya había dicho y dirigidos por mike braven aquí primero bruna 10 yardas por avanzar viene precisamente derrick henry y gana 10 yarditas me parece si 10 yarditas primero bruna 10 yardas por avanzar en primer down así empieza a moverse los titanes esta ofensiva que es peligrosa terrestre tengo que detener el ataque terrestre viene el pase aquí andale incompleto incompleto quien estuvo ahí k williams segunda y 10 por avanzar tengo que poner todo en el brazo de tannehill porque me parece que por tierra es su principal arma de los titanes no la mejor ofensiva terrestre del año pasado viene aquí el pase es completo con el ala cerrada davis no jimmy ward jimmy ward jimmy ward tres jugadas en jaja dije que iba a poner el juego en el brazo de tannehill y con el brazo tannehill me hace los primeros seis puntos del encuentro en este pase a la zona externa y ahí jimmy ward intentó pero no fue suficiente y luego se lo llevó por velocidad vean no puedo creer una ala cerrada llevándose por velocidad al set y ahí tannehill festejando diciendo ándale ponme el juego en mi brazo disculpen si de repente se encuentran este se escuchan ruidos ya saben los perros y cosas que puedan pasar porque estoy grabando en un horario en el que hay mucho ruido y ahorita con las elecciones pues más gente se está moviendo por aquí por su humilde hogar y aquí richie james sale hasta la yarda 27 con tener buena posición para empezar en su primer drive vámonos tranquilos no hay que desesperarnos vámonos por tierra que es también va a ser mi fórmula para el ataque correrles el balón con mustard y o con quien se pueda con coleman con maquino con quien sea viene aquí segunda oportunidad seis llardas por avanzar cuatro en la primera oportunidad de aquí monster gana otras otras cuatro llardizas tercera oportunidad dos llardas por avanzar sigamos insistiendo por tierra o mejor un pase cruzadito vamos a ver si si ya sé ya había donde hay mucho colchón rápido ahí está jorge quiero bien ahí está el pase rápido y en primero y diez primera oportunidad diez llardas por avanzar señores ya estamos en la yarda 43 de nuestro pueblo territorio pero seguimos moviendo las cadenas un poco más menos de cuatro minutos viene garópolo pase descarado viene nuevamente con jorge kirol rompe un tacleo rompe y casi rompe lo segundo y si llegó el primer 10 ahí está la primera oportunidad 10 llardas por avanzar ya estamos en la 47 del lado de los titanes aquí se levanta ganando aquí nunca va por el centro sigue devorando un poco más de llardas y gana ocho segunda oportunidad dos llardas por avanzar formación cerrada un solo hombre atrás jorge kirol se mueve del lado derecho como hacia el lado izquierdo viene el bloqueo bien de trampa con rajin monster rajin monster ya se metió adentro de la yarda 30 de los titanes el ataque va muy bien les estoy corriendo bastante bien que es mi plan inicial balancear un poco el ataque pero corre el balón aquí viene monster monster vean vamos vamos está escapando el corte un corte a un corte bayard llegó bayard llegó a taclear no vale sacarlo del campo poco menos dos minutos en el primer cuarto ya estamos en la zona roja en la yarda 14 viene nuevamente moste me equivoqué de hueco era por fuera y ahí ya de boncloni lo taclea segunda oportunidad 10 llardas para avanzar viene garópolo viene el pase pantalla solito solito y se frenó se frenó venía bien los bloques me frené pero primero que ya estamos en la yarda 3 primero y gol primero y goblamos con kyle josek vamos a intentarlo por el centro están cerrados pero josek ahí está ahí está ahí está ahí no yo ya estaba ya había entrado no entró bueno nuevamente con conduce nuevamente con dulce que vamos a aferrarnos viene aquí y ahí está con el empujón pero touchdown la primera 10 touchdown touchdown kyle josek touchdown 49ers 6 puntos los primeros 6 de los niners en este encuentro ambos equipos en sus primeras ofensivas generando puntos los diners un poco más tardado los titanes en tres jugadas pero más consistente el ataque de los niners bajando el reloj y dan aquí callos check cruzando la línea original de la zona de anotación touchdown san francisco 6 bien el robo me imagino que no va a tener muchas dificultades para empatar el encuentro bien el extra que es bueno ruby gold empata los los cartones 7 a 7 viene la segunda ofensiva de los titanes casi casi nos devoramos todo un cuarto en solamente dos rives y no va a salir a ningún lado desde la 25 iniciará el primer drive de los titanes viene tan aquí con doble ala cerrada viene la jugada de jet jet a dónde a dónde a dónde a dónde a ningún lado no ganen una yarda segunda oportunidad 10 horas para avanzar viene formación pesada del lado izquierdo es el lado fuerte tan aquí el con solamente berri henry atrás y dos receptores y con esto se acabó se acabaron las acciones del primer cuarto señores san francisco 7 titanes de tenis y 7 es cerrado pero esa es la estrategia vamos a no dejarlos correr vamos a ponerlo en el brazo de tan aquí vamos a intentar que cometa errores y vamos a correr el balón nosotros viene aquí y el pase rápidamente con otra vez el a la cerrada davis primera oportunidad para avanzar están avanzando bien los titanes eso sí debo decirlo se han movido se movieron bien la primera ofensiva con tres jugadas sin esta van a intentar nuevamente viene de origen pero no lo dejé correr a ningún lado solamente ganó un par de yardas segunda oportunidad ocho yardas por avanzar seguramente es jugada del pase no no se la entrega aquí a henry henry hoy y tacleado y eso en la vida real no creo que suceda uno contra uno de red no creo que tacle a henry pero aquí sí sucedió tercera y ocho de no ganaron nada tercera verdad ocho yardas por avanzar bien aquí la presión le van a llegar le van a llegar a tan de que no cruza el pase y es a no a completo y aparte se escapó más no lo puedo creer que churrazo de pase ya le llegaba la presión a tan de hill de bosa y se logró escapar y bien a dónde se meten los titanes en la yarda 20 ya están en zona roja formación cerrada viene nuevamente la jet sweep con humphreys y humphreys no llegó solamente ganó tres yardas dos yardas segunda y ocho por avanzar nuevamente formación cerrada segunda oportunidad ocho yardas por avanzar ya están en la llave de 17 de mi territorio y la gitana y el tan de gil está buscando demasiado tiempo viene cruza el pase y no nada estaba todo cubierto atrás tercera y ocho tercera y ocho por avanzar tan de gil con el con un hombre del lado derecho que es que es que es henry viene aquí el pase y es y es interceptado corre 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 a la 30 a la 40 a la 45 a la bien intercepción de rebote y le cayó en las manos a drew greenlow y ya estamos casi en medio campo importantísimo aquí evitar primeramente evitar los puntos vean aquí monster cinco corridas de tres yardas ser total pero es mi caballeta de batalla importantísimo evitar puntos pero también intentar sacar puntos antes de mi tiempo porque nosotros vamos a recibir en la segunda mitad primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene george kill se mueve del lado izquierdo vamos a fortalecer el lado izquierdo la defensa de los ya está cargada del derecho y aquí viene la corrida con monster monster bien gana gana de volar unas cuantas y ahora bien yo no sé si llegó 9 yardas todavía la segunda oportunidad una yarda por avanzar segunda y una hora viene jordan reed es el que se mueve del lado izquierdo en jugada por diseño viene aquí el bloqueo de bien vean los bloqueos bien vámonos de steven coleman se está escapando la 20 a la 15 a la bien a la yarda 14 13 a la yarda 12 de los titanes buena carrera buena carrera del lado izquierdo dos buenos acarreos del lado izquierdo día de san francisco primera oportunidad 10 yardas por avanzar estamos cerca de la pausa los dos minutos yo creo que vamos a llegar a la pausa de los dos minutos ya no van a sacar la jugada aquí los diners de hecho ya no la vamos a sacar vamos hasta la pausa de los dos minutos señores san francisco tocando la puerta el marcador empatado pero estamos a punto de sacar un poco más de puntos ojalá sean siete pero al menos tres para irnos con la ventaja de recibir en la segunda mitad primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene aquí la corrida de jets de youtube rompe un acleo bien el bloqueo de ellos no era de jordan reed bien pero se metió a la yarda 5 segunda oportunidad 3 yardas por avanzar todavía podemos hacer el primer gol y sigue corriendo el tiempo viene aquí se la entrega monster monster jala y no sé si llegó no no sé si llegó no tercera y pulgadas tercera y pulgadas viene aquí la formación pesada power del lado derecho se la caleado y tiempo fuera tiempo fuera de los titanes me parece que son los que piden el tiempo fuera todavía quieren tener el balón que van su primer tiempo fuera cuarta oportunidad una yarda por avanzar nada de tres puntos vamos por los siete señores más por los siete ya había un pequeño hueco ahí los backers están en el centro ya se dieron cuenta vamos a buscar ese lado vamos a buscar ese lado con jordan reed viene rápida el paso y esa ahí está señores touchdown jordan reed touchdown 49ers en cuarta y una nada de tres puntos nada de timorateses agresivos touchdown 49ers en cuarta y uno con jordan reed atacando en el extremo monster se llevó al skinner el backer no llegó y son seis puntos facilitos para los niners y el extra de ruby gold es bueno 14 a 7 señores san francisco tomando la ventaja antes de que acabe la primera mitad solamente todavía queda un poco más de un minuto los titanes tienen dos tiempos fuera vamos a ver qué pueden hacer porque si han movido bien el balón vean aquí a tan en el tres completos de 6 118 yardas un touchdown y una intercepción números bastante decentes pero ese error y les costó siete puntos a los titanes trips del lado izquierdo un solo hombre al lado derecho de tannehill que es terry henry viene a maga tannehill está buscando está buscando es que la línea ofensiva de los titanes es muy buena vean y todo el tiempo del mundo y es completo con davis no puede ser hasta la 33 eso es lo que estaba yo queriendo evitar la jugada grande y vean me completan es que la la línea ofensiva de los titanes señores déjenme decirle que es de las mejores sino la mejor de la liga no le he podido meter mucha presión a tannehill y en la vida real así es tannehill le llegaba vamos a darle su doy tira el balón hacia cualquier lado segunda oportunidad 10 yardas por avanzar estuvo a punto de hacer castigo no sé si había salido de la bolsa pero bueno segundo por dar 10 yardas para avanzar bien el disparo le van a llegar le van a llegar le van a llegar le llegaron bien fred warner la bomba de atrás a la 40 hasta la 40 señores hasta la 40 y quedan 43 40 segundos bien buena captura de fred warner quedan menos de 20 20 segundos señores tercera y 17 para los tanes tiran rápidamente el paso solamente van a buscar yardas está jay brown a la yarda 35 y desde ahí yo me imagino que van a buscar un gol de campo sería como unas 51 52 yardas guarda por dar 11 yardas por avanzar lo van a intentar y eso casi lo bloqueaba casi lo bloqueaba y hoy se llegó un costos que me pone tres puntos alcanzaron a sacar tres vean ahí casi lo bloqueó sacar le alcanzaron a sacar tres puntos a los niners estos titanes antes del medio tiempo pero seguimos arriba por cuatro vamos a intentar solamente quedan 10 segundos yo creo que a ver que podemos alcanzar a sacar pero yo creo que ya no va a ser mucho estamos muy lejos aunque tenemos los tiempos fuera el tiempo ya no nos da vamos a enterar el paso pantalla aquí rápidamente con la gente que devoró yardas y se sale al campo con cinco segundos está medio imposible un ave maría desde aquí ni siquiera llegaría a la santación vamos a intentar sorprender y a ver si ganamos algo de yardas bien aquí coleman por el centro y hoy un intento más pero bueno con esos señores acaban las acciones de la primera mitad san francisco pues no dominando pero sí ganando el encuentro con el error de tanne hill esta ofensiva de los titanes es buena por tierra tiene muy buena línea ofensiva tanne hill es cumplidor y con la adición de de julio jones y ella y brown ese tándem de receptores va a ser más que peligroso comienzan las acciones de la segunda mitad bien el kickoff de boskowski y richie james va a salir a las 5 sale a la yarda 20 hasta la 23 aproximadamente 22 desde ahí empezará el primer drive de la segunda mitad de los 49ers y del encuentro primera oportunidad 10 yards para lanzar trips del lado derecho un solo hombre atrás que es monster para él se la entrega bien rompe dos bloqueos y gana unas 8 yarditas los titanes no están pudiendo detenernos los titanes no tienen buena defensa contra el pase que es de las peores y contra la corrida mes de media tabla así que creo que por ahí es por donde vamos a atacar balancear el ataque viene aquí coleman vean nuevamente por tierra bien rompe un par de tacleas y gana un poco más de 10 yardas para otro primero y 10 ya estamos en la yarda 42 de nuestro propio territorio doble a la cerrada un solo hombre al lado de caro polo un hombre aislado del lado izquierdo vamos a ver por donde les podemos atacar tienen metidos a muchos hombres en la caja y aún así les vamos a intentar correr y ahí está monster vámonos vámonos bien bien hasta la yarda 40 vean bien buen diseño de jugada el lado izquierdo de los titanes es su debilidad ya se dieron cuenta por ahí les estamos corriendo bastante primera oportunidad 10 yards para avanzar nuevamente viene coleman vean nuevamente por el lado izquierdo nuevamente por el lado izquierdo bien intentó hacer un girito no se escapó pero logró otro primero y el lado izquierdo de los titanes es su lado débil primera oportunidad 10 yardas por avanzar ya le bajamos casi medio cuarto a esto viene aquí maquinón y se entampa ahí con un ya de bonclone y no llegó a ningún lado solamente ganó una yarda segunda oportunidad nueve yardas por avanzar en la 28 de los titanes de aquí ya tenemos tres pero vamos a inventar más hoy aquí más bien bien se quito el tacleo es una roca más bien bien rompió el tacleo y se fue hasta el primero y 10 estamos en la 17 de los titanes señores viene aquí el pase pantalla con josef bien josef pelea bien ganó choyardita sorprendiendo abusando de que estaban esperando la carrera vean a cuánta gente meten en la caja los titanes segunda oportunidad dos yardas por avanzar viene aquí la jet sweep con contigo samuel dibo samuel bien bien ahí está con suficiente muchas yardas laterales solamente dos hacia adelante o tres pero fue suficiente para el primero y 10 primera oportunidad y gol tiene aquí la pichada rápidamente con coleman corre corre vámonos touchdown touchdown por el lado izquierdo señores el lado izquierdo de los ciudadanos y ustedes juegan nada en 21 y juegan contra los titanes ahí está el pan en el lado izquierdo en el lado izquierdo de su defensiva y aquí también coleman touchdown 49ers toma una ventaja ya bastante bastante buena no tan holgada pero le da un poco de tranquilidad a mi equipo estamos ya arriba 28 a 13 bien bien por los 9 perdón me estoy alocando 20 21 con el extra 21 a 10 señores 21 a 10 sobre los titanes todavía está alcanzable pero ya está complicado creo yo para los titanes no sé a menos que me den alguna joda grande que es lo que voy a evitar en aquí vean formación completamente abierta tres hombres de lado izquierdo dos del lado derecho tan hill está buscando no tiene a nadie y sale por piernas y se está escapando y le pegan ahí quien sherman y y fort pero no soltó el balón valiente tan hill eso sí tiene desde miami es muy valiente el señor ryan tan hill primero y 10 con su corrida de más de 10 yardas primer 10 y ahí a donde a donde señores nick bosa nick bosa se llevó al bloqueo vean vean se llevó al bloqueador y toda la doble captura de nick bosa vean nos esperemos que llegue ese que regrese con ese nivel bestial el señor bosa pero bueno segunda oportunidad 18 horas para pasar tras la captura de de bosa viene aquí se la entrega derrick herney derrick herney devora yardas hoy es un corte bien hoy hoy dios mío de 18 horas ganó como 16 15 tercera y tres señores tercera y tres después esa escapada de 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 henry con esto se acaban las acciones del tercer cuarto y híjole los tenían segunda 18 y esa escapada de henry por tierra que es lo que yo quería evitar pero bueno protegí el pase escogí mi veneno y me corrieron arriesgar la jugada de los islanes pero le salió tercera oportunidad y tres yardas por avanzar formación abierta nuevamente ya están siendo descarados por aire viene aquí el pase hoy rápidamente con quien fue con a jay brown que yo creo que va a perder su número él dijo que se lo iba a regalar a a julio john si llegaba a ver qué número agarra brown primero por nadie es avanzar bien el pase rápidamente con derrick henry derrick henry que es un tractor jala y arrastra un par de jugadores y gana nueve yardas segunda oportunidad una yarda por avanzar gemelos del lado derecho dos hombres al lado de tannehill viene tannehill se está escapando a donde a donde de green low captura de green low vean ahí está el festejo nuevamente el disparo sobre tannehill que me parece que es de la estrategia que va a tener ya de meco brian es un poco más agresivo que sale ya veremos tercera y cinco por avanzar tercera y cinco viene tannehill rápidamente el pase aquí con davis y el número y 10 suficiente para el medio ya están en la yarda 32 empiezan a acercarse peligrosamente a las diagonales y anotan si hay juego más cerrado viene tannehill nuevamente siente la presión siente la presión siente la presión va a salir corriendo y fútbol 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 no la volvió a agarrar él pueden creer eso fútbol y la recuperó tannehill segunda oportunidad 10 yardas por avanzar no lo puedo creer había perdido el balón nuevamente bien aquí tannehill siente la presión siente la presión y tira hacia cualquier lado nada bien defendido tercera oportunidad 10 yardas por avanzar tannehill voltea a su lado izquierdo y aquí viene tenía trips viene a él busca a davis y hasta ahí señores hasta ahí no llegó guarda y cuatro van a ir por el gol de campo se pueden acercar a ocho puntos y lo conectan y viene aquí y otra vez estaba a punto de bloquearlo tres veces dos goles de campo y un extra a punto de bloquearlo y vean puedo creerlo steven koskowski conecta y se ponen 21 a 3 el juego hay partidos señores son ocho puntos ocho puntos que se anotan con la conversión me pueden empatar pero ya veremos bien aquí richie james que sale a la yarda 22 desde ahí iniciará el drive de los niners este es muy importante porque aquí los titanes yo creo que van a esperar a que vean aquí buen corte de monster bien bien jala unas cinco seis yarditas bien excelentes no creo que todavía cambien sus tiempos fuera segunda oportunidad cinco yardas por avanzar antes después de la pausa de los minutos por eso es importante para mí bajarle al reloj y aquí monster se atora con compton segunda y cinco por avanzar tercera y tres importantísima tercera y tres vamos a dejar que llegue también a la pausa de los dos minutos ya pasa los dos minutos señores dos minutos para ver si podemos sacar este juego está todavía cerrado y alcanzable para los titanes son ocho puntos y si nos paran aquí se pone complicado así que vamos a intentarla y ahí está vámonos rápidamente viven george y los primer 10 y queman su primer tiempo fueron los titanes eso es lo que yo buscaba llaman su primer tiempo fuera y tenemos primera oportunidad así que vamos a hacer primero que ya se acaben sus tiempos fuera primera oportunidad ya las para avanzar vamos a intentar por el lado derecho no a ver si lo cambiamos hacia el lado izquierdo porque ya vimos que es su lado débil de los de los titanes del lado izquierdo ahí está vamos a atacar por allá primero de ellas para avanzar viene monster motor hoy lo intenté que van su primer su segundo tiempo fuera segunda oportunidad dos yardas por avanzar segunda y siete perdón gane gane tres yardas segunda y siete vamos con un paso pantalla aprovechando que están esperando la correa y aquí vaya no no lo agarró bien vámonos vamos a correr viene el corte como nos sigue demorando ya dos noches es escapando se va a tocht down tocht down 49ers tocht down raheem monster tocht down 49ers tocht down raheem monster que jugada pase pantalla bayern lo tenía vean aquí rompió los tacos lo tenía pero monster con ese movimiento con ese frenón citó se lo quitó y luego el corte que hizo el campo abierto tocht down ahí festejando garópolo señores con esto está creo yo más que consumada la victoria no hay que confiarnos pero ya son muchos puntos ya son 15 puntos de ventaja y ya lo veo difícil sobre todo porque les queda solamente un tiempo fuera los titanes pero bueno creo que lo van a seguir intentando aquí de entrada sale error me parece llegó a la 24 y perdieron algunos segundos primera oportunidad y ya es por avanzar formación bunch viene tan bien tan bien y vienen con el pase pantalla con el régimen y aquí es golpeado por dante johnson y lo taclea fred warner jugadas en serie segunda oportunidad una yarda por avanzar viene aquí tana está buscando y no le llegaron le llegaron mi fútbol fútbol bien ahí está bien la defensa nick bossa dando un juegazo la defensa de los niners segundo fútbol de tana y este lo perdieron bien pérdida de balón el golpazo de bossa y vean ahí warner recuperando el fútbol vean ahí a dónde bien señores con esto ya tenemos el juego vean aquí los números de perfecto 8 de 8 121 yardas 2 touchdowns no necesitamos más de un coreback cuando tenemos un ataque terrestre como el que tiene san francisco primera oportunidad y 10 yardas por avanzar viene aquí la jugada por fuera con monster vean el bloqueo vámonos 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 touchdown señores ya la cereza en el pastel rematando este partido con este hermoso uniforme de los niners que por ahí se sigue rumorando que podrían utilizar esta temporada lo cual a mí me encantaría no emulando los 75 años en aquel entonces de la nfl y este año 75 años de los 49ers ya estoy esperando tener mi jersey sote con este 75 aniversario en el costado derecho el extra de roby gold es bueno y esto ya señores está completamente decidido 35 a 13 sobre los titanes que lo intentaron que jugaron bien que tiene una ofensiva fuerte que tiene una línea ofensiva muy sólida pero un tanegil que bueno lanzó bien pero no los dejé correr y con eso tuvieron la presión le ganó cometió errores una intercepción un fombo otro que él mismo recuperó entonces con eso tuvimos aquí tanegil al centro con el jay brown a la yarda 31 jugadas en serie segunda y 4 donde 4 viene el pase nuevamente con el jay brown a la yarda 40 esto ya solamente es trash time lo que genera aquí titanes ya es porque yo lo estoy decidiendo viene nuevamente el pase rápidamente corto ahí arrolla un par del tractor henry quedan menos de y piden su último tiempo fuera aquí piden su último tiempo fuera con menos de 30 segundos vamos a ver si intentan algo a la zona profunda porque van a ser los titanes primero y 10 por avanzar le llega la presión vienen con el pase pantalla con henry henry pelea y se sale del campo detiene el reloj vendrá su última jugada creo yo o la penúltima por mucho de los titanes con dos hombres juntos sale corriendo llegaba le llegaba y a él se la tiran a henry henry y henry y está acleado porque con william señores y con esto se acabó el encuentro san francisco pasa sobre los titanes esperemos que así sea el encuentro que vamos a tener con ellos en la semana me parece que la semana 12 por ahí luego les confirmo ya se los he comentado va a ser un juegazo porque aparte se nace y la que jugué en san francisco pero bueno ahí está señores digan ustedes qué piensan de ese trade de julio jones a los titanes que tanto creen que mejor este equipo con él cómo será ese juego contra ellos no olviden de ver el canal 49 que lo subí el miércoles y luego ya mejor lo pase al jueves y se hizo un relajo y creo que muchos de ustedes no lo vieron pero chéquenlo ahí está ya en la galería del canal 49 analizando a la conferencia sur a la división sur de la conferencia nacional y nos vemos el lunes señores para el podcast vamos a hablar de varios temas que han estado estudiando en san francisco y bueno les mando un abrazote go niners